El 11 de septiembre supuso un cambio de paradigma en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, Afganistán y Alemania. El presidente Bush se propuso destruir a Osama Bin Laden y a sus aliados afganos, los talibanes. Alemania apoyó la respuesta militar estadounidense con buques de guerra. Los talibanes cayeron en apenas dos meses. En una decisión sin precedentes, el parlamento alemán votó a favor de enviar tropas a un conflicto fuera de la zona de la OTAN. Las fuerzas pacificadoras internacionales son consecuencia de la acción política y de un acto de solidaridad. Una solidaridad que, como he dicho, no tiene límites. Como parte de la Coalición Internacional para la Seguridad de Afganistán, la ISAF, por sus siglas en inglés, Alemania pretendía ayudar a reconstruir el país y mejorar la seguridad. Las tropas de la Bundeswehr tenían su base en el norte de Afganistán, donde había menos enfrentamientos para concentrarse en la ayuda al desarrollo. Mediante la construcción de pozos y escuelas en las aldeas, las tropas alemanas proporcionaron ayuda básica a la población rural. Pero en junio de 2013 se produjeron las primeras bajas en la Bundeswehr. Un ataque suicida mató a cuatro soldados alemanes e hirió a otros 30. El Bundestag respondió enviando a más tropas. Los 3.000 efectivos que estaban estacionados en Afganistán en 2005 pasaron a superar los 5.000. El uso de sistemas de alerta temprana y de aviones tornado en misiones de reconocimiento consolidó el poder militar de Alemania y aumentó el peligro de ataques talibanes. En 2009, tras responder a la llamada de un soldado alemán, un avión de caza estadounidense disparó contra dos depósitos de carburantes que habían sido incautados por los insurgentes. Un error que costó la vida de 91 afganos, entre ellos civiles. Berlín pagó indemnizaciones millonarias y el ministro alemán de Defensa dimitió. Una vez más, la propia canciller Angela Merkel tuvo que defender la misión sobre el terreno. No vamos a huir, terminaremos nuestra tarea paso a paso. Sin embargo, la opinión pública alemana confiaba cada vez menos en el papel de la Bundeswehr en el conflicto afgano. En principio iban a ayudar y a dejar que otros lucharan. Pero para 2014, los aviones militares alemanes ya habían traído a casa a 55 soldados muertos. Con la bandera de la ISAF a media hasta quedó claro que los esfuerzos de la coalición militar internacional llegaban a su fin. En 2021, Alemania tenía unos mil soldados en el país. Su labor era exclusivamente entrenar a las fuerzas afganas y preparar su propia salida. Al igual que les ocurrió a otros países miembros de la coalición, la misión alemana en Afganistán terminó de forma precipitada, en medio de escenas caóticas de gente desesperada por escapar. Los talibanes han vuelto y muchos afganos, sobre todo mujeres, temen por sus libertades. La misión militar alemana en Afganistán duró 20 años y costó más de 12 mil millones de euros. Nadie sabe si ha merecido la pena.